¡Hola! Saludos. Gracias. Miren, aquí toda la gente. Gracias. Y miren, me están sirviendo esta deliciosa. Díganme, explíquenlos, ¿qué es? Es pavo con salsa de durazno. Seguimos aquí y vamos a probar este delicioso platillo. ¡Wow! Vamos a ver qué tal de buena está. ¡Mmm! Pues ya me estaba yendo, pero aquí encontré música hermosa y gente extranjera que canta precioso como los ángeles. Y es lo que estás disfrutando aquí en la Plaza del Sol. ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Muy como la haré! ¡Tres, dos, un! Rápidamente, porque vamos a probar y a desgustar el pavo. Vamos, 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 vamos. Hola, ¿cómo están todos? Pues miren, aquí me encuentro, mi amigo. Sí, gracias. Hola, saludos. Gracias. Miren, aquí toda la gente. Gracias. Y miren, me están sirviendo esta deliciosa. Díganme, explíquenlos, ¿qué es? Es pavo con salsa de durazno. Ajá. Y es jamón de... Ure de coma. Uy, qué rico. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Gracias, Julio César. Agradezco, gracias. Y miren, aquí están todos reunidos. Acá está el Cheo. Saludos. Acá está la tiburita y todos. Bueno, pues vamos a comer. Estamos aquí por probar este delicioso manjar. Miren, nada más. No, hombre. Vamos a probarlo, ¿sale? Venga. Siempre fíjate qué cubierto están usando. Si no sabes cuál usar. Esa es la regla número uno. Así que, por lo que veo, están usando el chiquito. Así que vamos a usar este cubierto. El grandote no. Seguimos aquí y vamos a probar este delicioso platillo. Vamos a ver qué tal de buena está. Creo que lo descubrieron. Ya lo había probado. Está muy rico. Esto es pavo y puré de camote con una salsa dulce. Al rato vamos a preguntarle al Cheo, ¿sale? Seguimos aquí en esta forma que nos están enseñando cómo se hace el pavo o por qué y todo lo que quisiera saber. Vamos a ver. Salud. Salud. Sí. 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 Estuve trabajando solamente... ...no sé, buenas... ...nos días. Solamente salía, editaba, algún videoclip rápidamente y valía. Miren, o sea me acaban de servir. ¡Qué rico! Esto sí me gusta. Es... Supe que era de fruitcake. Vamos a probarlo. Veamos qué rico. ¡Mmm! Mis felicitaciones al chef. Seguimos. Y ahora que tengo el poder de conocerlo de usted en este lugar, me siento muy agradecido. Y además voy a agradarles la comida, ¿verdad? No soy escritor como documento y quisiera regalarle a usted, como usted me está en el Congreso, este documento presente. Muchísimas gracias. Este es mi segundo libro de mis inscritos que yo hago en mi prensa. Estarán acompañando como aquí, mi estimado presidente, José Adrián Rangel Guerrero. Más guerrero que Rangel, querido y especial. Y para usted con mucho afecto. Muchísimas gracias, maestro. Es un placer y es un honor. Gracias que nos visitó. Las letras quedan en el corazón. Así como a usted le gustó hoy el arte que hago yo, yo con todo gusto voy a digerir también el arte que usted me presenta. Yo en este caso digo que se derrame la poesía y que se escuche la palabra. Que así sea. Compañeros, que amables. Gracias, Lupita, mi afecto. Todos, 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 todos. Gracias. Gracias. Enrique, te llegaste tarde. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo estamos aquí con el gran chef? Le probamos delicioso el pavo para que la gente sepa cómo es que se les ocurrió tan rico que hasta el platanito. Todo me gustó, ¿eh? Hasta el purón, puré que tenía, era de camote, ¿verdad? Sí, era de camote. A ver, explíquenle, explíquenle a las personas. Ahora sí, de parte del canal Karen Mundial, queremos saber de YouTube cómo es que se le ocurrió hacer esta deliciosa, deliciosa comida que acabamos de digerir. Claro que sí, pues nada, o sea, se llegaron las fiestas y en el pueblito nos preocupamos por guardar nuestras tradiciones, por conservarlas y darlas a conocer a las nuevas generaciones. Entonces, qué mejor que el pavo navideño, que evoca la familia, que evoca el amor, la unión, todo. Entonces, quisimos hacer algo muy clásico, un rico pavo ahumado con un puré de camote que endulzamos por ahí con miel de agave, típico de Jalisco. Delicioso. Entonces, le dimos altura con un chip y un toque fresco de romero. Delicioso. La salsa de durandos frescos con su toque de vino. Esto daba un sabor delicioso al pavo con el contraste de la sal y el azúcar, me hizo explotar mi sabor, deleité el sabor directo acá en mi desgustación. Estuve muy contenta, la verdad, comiendo. Gracias, en verdad. ¿Cómo se llama usted? Enrique Martínez. Enrique Martínez. Sé que aquí venden el pavo también, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a estar del 1 de diciembre al 31 ofreciendo este platillo toda la temporada navideña para que visítenos. Visítenos. Aquí, aquí en Misión Carlton es Niños Héroes número. Y 16 de septiembre, 125. Aquí los esperamos con todo gusto. Ay, qué emoción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor tenerlo a ustedes. Gracias que vinieron. Gracias, probamos delicioso pavo, camote, todo, el puré, todo estuvo muy rico. Y aquí, con todos, todos, muy felices. Vengan aquí. Vengan, aquí los esperamos. Nos vemos. Gracias. Chicos, pues nos vamos. Aquí estuvimos muy contentos y ya nos vamos a otro evento. Vámonos. Gracias, adiós. Bye. Aquí estuvimos en el cartón. Vean qué bonito nuestro México querido. Y ahora es Guadalajara. En la Plaza del Sol. Muy navideño todo. Vean, están cantando. que es una flor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora es Guadalajara! ¡Y ahora es Guadalajara! ¡Si eres Guadalajara! Y ahora es Guadalajara! ¡Ay! ¡Si eres Guadalajara! que ya lo abandonaron, porque jamás lo encontraron al novio. Así que está triste, pero en cierto modo dramático también. Música Aquí encontré música hermosa y gente extranjera que canta precioso como Los Ángeles. Y es lo que estás disfrutando aquí en la Plaza del Sol. ¿Verdad? ¡Qué lindo! Música Pues ya terminamos. Miren, me voy a comer este pastel rico. Vamos a probarlo. Este es hawaian. Me acuerdo que les dije ayer en el mes de domingo, probamos una deliciosa pata, pues aquí creo que tiene lo igual de sabor. Música Terminamos. Y recuerda, queremos estar felices. No se te olvides. Suscribir, apuntar la campanita arriba y ser felices. Nos vemos. Adiós. 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 Seguimos conmigo. Seguiremos informando más. Ahí fue lo de los ancianos, ¿recuerdan? Y ya vamos a la casa. Adiós. Adiós.